El hombre que teníamos en Potosí, que estaba infiltrado en lo de Abel Quispe, pareció muerto. Dice que tuvo un accidente en la mina. A mí lo que me preocupa es cómo vamos a volvernos a infiltrar. Usted ya estaba en el círculo cercano al viejo. Abel estaba celebrando el haber cerrado un trato con un mexicano, una mexicana y un ruso. ¿Usted cree que tiene que ver con los documentalistas? El lunes van a llegar unos muchachos. Necesito que me las alistes ya nomás. Y más si me salen rebelitas como algunas. La señora me pidió cancelar toda su agenda de hoy y quiere irse con su amiga. Ya está a punto de salir. ¿Estamos listos? Sí, señor. Acaba de llegar la primera dama. Pues ponte a trabajar. Como usted diga, señor. ¿Qué hallo? No, 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 let me explain. I played cards with the money you lent me. And I won. But my technique never fails and I can prove it to you right here, right now. La realidad fue siempre proteger a mi hijo. No. ¿Y me tell me what the hell is in my son? Memorize the cards. The next time the Shuffler comes out, I look for which table he's taking the deck a memo. That's karate genius. I wouldn't say genius, but it works. No puedo decir. ¿Qué pasa? Es ese hombre que hay en la mano. ¡Me visto! ¡Pare, pare, pare! ¡Súbila! ¡No! Muchas gracias. Salud. Por el gusto de volver a verte. Sí. Me quedé pensando, después de que hablamos por teléfono, que tenías... que tenías algunas ideas para cambiar tu situación. Si te refieres a que si tengo algún plan para dejar a Epifanio, la verdad es que no. No tengo la menor idea. Ha sido muy difícil, Nacho. Todos estos años Epifanio ha... minado, mi autoestima, me ha pisoteado, me ha... dragado. Por completo. Pero bueno, verte a ti, ver a mi papá, me han dado como otros brillos y... tengo claro que Epifanio no es tan... no es tan poderoso como él cree. tan seguro como se tiene que estar en estos asuntos. ¿Y qué vas a hacer? Como si no me conocieras, compadre. ¿Crees que voy a hacer? Ignacio Duarte es un periodista muy importante. Si llegas a... Nadie te pidió tu opinión. Voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Eh? Yo me acordé de ti siempre como una mujer inteligente. Llena de vida. Y fuerte. Y me da muchísimo gusto escucharte así de nuevo. Francisco. No, no, no. Muchachos, procedan ya. Ahora. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Necesito agua para limpiar la herida. No, no, no. No entiendo lo que está pasando. ¿Qué no entiende? Que nos tendieron una trampa y nosotros caímos como nos... Pues, eso es lo que no entiende. Tío, perdóname, fue mi culpa y yo... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que no se acaban nada atacándonos. ¿Quién dijo que nos querían herir o lastimar? Lo que querían en su celular, niña. No, 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 no podemos quedarnos sin comunicados. ¿Cómo vamos a pedir ayuda? ¿Ah, sí? ¿Entonces vamos a pedir ayuda? ¿Usted cree que eso así de fácil? Nosotros estamos solos, estamos tirados. No, no, métaselo en la cabeza, niña. Nadie nos va a ayudar. ¿Dónde vas? ¡Ei, ei, ei! ¡Ei, ei, 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 ej! ¡Voy! ¿Quién toca así? ¡Es una emergencia! ¡Abran! ¡Voy! ¡Venga! ¡Voy! 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 ¿Quiénes son ustedes? Puerta. Oiga, no pueden pasar hacia mi casa. ¿Qué les pasa? ¿Dónde está la primera dama? ¡No creo de eso! ¿Dónde está la primera dama? ¡No sé! ¡No sé! ¿Qué pasó, Ernesto? Señora, hay que salir inmediatamente. ¿Por qué? Es una emergencia. Hay que evacuar ya. Ya, ok, está bien, pero... Ok, ya, vamos, vamos. Vámonos. Estamos avanzando. Reparen vehículos. ¡Pasa! Bueno, pero ¿qué... ¿Qué está sucediendo? ¿Qué no me puedes decir? Señora, pero yo solo obedezco órdenes. No, ¿y eso qué tiene que ver con lo que te estoy diciendo? Por favor, señora, súbase. Entre más rápido salgamos de aquí mejor. ¡Señor! Debe ser ahí. No sabía que Fiado lo trabajaba en un casino. Ni menos en esta zona. Pero ya viste, están revisando. ¿Qué hacemos con las armas? No podemos arriesgarnos. Dame tu arma. Vamos. No, no." No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué se te mojó la , verdad? Sí, me dijeron mis muchachos que te quedaste con las ganas. No entiendo que quién es usted... No, 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 no. Tenemos tiempo para eso. Ahórrate tus preguntas. Arranca. ¿Quieres que te los susurre el oído, mijo? Arranca. OK. Yo te voy a ir diciendo dónde. Ten mucho cuidado con lo que hagas. Gracias. No, no. Ya no, es cierto. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es el plan? Lo primero es encontrar a Fiódor y al tal prestamista para pagarle la deuda. No entiendo por qué lo trajo aquí para pagarle. Pues mira, si en algún lugar hay dinero, es aquí. Tomar aquí sería suicidio. Además, estoy seguro de que Fiódor no haría nunca algo así. Realmente no entiendo qué dinero va a hacer aquí. No, 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 no. ¿Qué haces aquí? Te dije que te iba a ayudar. Hola, Fiódor. Mira, papá, no es un buen momento, ¿vale? Estoy trabajando. Si quieres, después hablamos. Calma. Sé lo que está pasando. A ver, ¿qué sabes? ¿Quién es el prestamista? Mira, no os metáis en esto, ¿vale? Nosotros no teníamos nada. Fiódor. ¿Qué? Tenemos que hablar. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué estás hablando? There's Fellerino on the next table. I'll move his back to us. ¿Cuánto has he won? North of 80 grand. ¿Puedo decir que se acuerdan? ¿Puedo decir? ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle? O quizás hay algo más. ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle o…? ¿了?